Es una nueva presentación del Ensamble Juvenil de Cuerdas. Es este día sábado a las 21 horas en el Teatro Español. En esta oportunidad vamos a hacer repertorio de cuerdas únicamente y vamos a tener la visita de un guitarrista de Sierra de la Ventana que va a estar participando en nuestro concierto, interpretando un concierto para dos guitarras con Martín Díaz, que es un guitarrista de aquí, de Trenkelauken, y va a estar sumándose a la propuesta del Ensamble. En esta oportunidad vamos a hacer obras de Vivaldi, de Albinoni, de Salieri, de otros compositores también, sumándose siempre a la propuesta del Ensamble. Siempre buscamos que sea beneficio de una entidad para dejar algo también en la ciudad y en esta oportunidad se nos presentó la posibilidad de ir a un festival de guitarras en Sierra de la Ventana, por motivo de que justo uno de los solistas, claro, la visita, es el organizador de este festival. Entonces estamos en esta oportunidad, el concierto va a ser para nuestro beneficio, para poder ir al festival y poder solventar todos los gastos. La entrada tiene un costo ínfimo, sale 50 pesos, y la idea es que todo aquel que quiera ir, que quiera colaborar y que pueda, vaya y no se pierda la oportunidad. ¿Sería la primera salida del, digamos, fuera de Trenkelauken, del Ensamble? En esta magnitud sí, en realidad hemos ido a 9 de Julio, a Pehuajó, a Carlos Tejedor, a Rivadavia, a muchas otras ciudades más, pero esta es una oportunidad muy importante para nosotros porque es un festival internacional donde va a venir mucha gente de distintos lugares del mundo a dar clases y a participar del festival como integrantes, y es una oportunidad para que mostremos lo que nosotros hacemos y bueno, y también para que las asociaciones que hemos ayudado en algún momento puedan retribuir también algo más si quieren con nosotros. Bien, entonces recordamos día, horario y lugar. Bueno, sábado 28 de octubre, 21 horas, Teatro Español, las entradas están en venta en Dirección de Cultura y en Dorrego 430, si no esa misma noche en el teatro, y tiene un costo de 50 pesos. Gracias por ver el video.